La revolución digital está aquí. Tendencias, social media, gadgets, portales, todo lo que tiene que ver con el escenario digital. Luis Miguel Salgado y un equipo de profesionales dedicados a compartir sus experiencias y recomendaciones. Para hacer de tu experiencia digital un entorno amigable. Panorama digital. Internet y tecnología con sentido humano. Panorama digital. ¡Contáctanos! Twitter, arroba Panorama Fórmula. Instagram, arroba Panorama Fórmula. Facebook, Panorama Digital TV. Búscanos en YouTube como Panorama Digital. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Gracias por conectarse a Panorama Digital Radio. Soy Luis Miguel Salgado. Es un gusto enorme, de verdad, que usted me acompañe este día. Gracias, de verdad. Y bueno, tratará de hacer esta cápsula realmente lo más rápido posible. Porque yo sé, sí lo sé perfectamente. Sé que usted está muy ocupado. Yo también lo estoy. Estoy realmente ocupado. Y vaya, es que... Esa es una de las principales maneras en que dejamos que la gente sepa que somos importantes. Porque si usted no está ocupado, entonces no es importante. Más o menos, ¿no? Fíjese que he descubierto que las personas más productivas y exitosas, por lo menos algunas que he conocido, Están ocupadas. Pero, aunque usted no lo crea, no sabemos si están realmente muy ocupadas o no. El tema es que estas personas encuentran un tiempo que usted y yo tal vez no encontramos. Y mientras que usted no puede conseguir mucho de su tiempo, bueno, pues es realmente interesante. ¿Cómo es que de repente exigimos que la vida nos dé un día de 36 horas? ¿O por qué no un día de 72 horas? La mayoría de nosotros perdemos tanto tiempo y invertimos realmente nuestro tiempo en cosas que no deberíamos. Y eso significa que tenemos menos horas para invertirlo sabiamente. Obviamente en cosas que sí importan. Así que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, fíjese bien, a perder el tiempo. Y luego hacer todo lo posible para que ese tiempo lo tratemos de recuperar. Pero lo más importante de todo es que expresamos lo ocupado que estamos. Y es que como sociedad hemos venido glorificando el tema de estar ocupados. Todos de una u otra manera estamos siendo engañados para creer que si estamos ocupados somos importantes. Pero eso obviamente no es verdad. El estar ocupado simplemente no es genial. De hecho, el estar ocupado es el nuevo estar siendo estúpido. Estar ocupado nos apresura y nos mete en un tema de presión y de depresión muy importante. Simplemente nos crea una visión miope, nos amplía los puntos ciegos, aumenta los errores, aumenta los descuidos. Y por supuesto, los resultados en las oportunidades que tenemos porque no los podemos ver. Estar ocupado se ha convertido en el debería, en el podría, en el quisiera de cualquier otra cosa en nuestra vida. Y simplemente nos lleva a lamentarnos constantemente y a estar arrepentidos todo el tiempo. El arrepentimiento por las cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos por el tiempo perdido es simplemente inconsolable. Así que es muy importante que antes de estar pensando en qué disculpa vamos a tener la próxima vez que la gente nos diga y nos pregunte cómo estamos y responder que estamos ocupados. Simplemente es reconocer que no estamos realmente valorando nuestro tiempo ni el tiempo de los demás. En ocasiones enviamos ciertos mensajes como mi tiempo es más importante que el tuyo, pero un mensaje tan inoculto que estamos mandando a la par es no soy tan bueno en priorizar mi tiempo. ¿No? En ocasiones estamos pensando en que la gente nos va a juzgar basados en qué tan ocupado estamos y no en qué tan productivo estamos siendo. Así que lo más importante es en lugar de decir he estado ocupado, sino que simplemente contestemos y digamos esto o aquello no es prioridad para mí. Definitivamente tenemos que tener realmente un orden y realmente una prioridad de las cosas para optar por respuesta principal en lugar de estarnos disculpando simplemente decir que no es algo importante para nosotros. Porque la elección es por parte de nosotros. El tiempo tan importante para salir a jugar, para ver una buena película, para capturar esos momentos importantes con nuestra familia, simplemente es más importante que la imagen que podamos reflejar. Y esa imagen la reflejamos obviamente a través de la tecnología en redes sociales. Así que yo le invito a que usted como yo adoptemos esta nueva práctica simplemente en priorizar nuestro tiempo, no excusarnos en el tema del trabajo y por supuesto no excusarnos en la tecnología que con base en que ahora estamos always on a través de los dispositivos móviles. Es bueno pues simplemente dejarlos a un lado, decir que no es nuestra prioridad el tema de estar conectados, como pasar un buen momento con nuestra familia. Pruébelo, pruébelo a ver si esto realmente le funciona a usted y dígame y compártame si esto es algo que le puede ayudar a usted, a su familia o en su trabajo. Soy Luis Miguel Salgado, le agradezco muchísimo la gentileza de su atención. Me voy muy rápido porque seguramente usted está realmente muy ocupado. Que tenga una excelente, excelente tarde. Ya sabe, me puede localizar en luismiguelsalgado arroba gmail punto com o bien tuiteeme arroba luismisalgado. Gracias de verdad y que tenga un excelente día. Hasta pronto. Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé, te besé. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos. Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños.